Bueno, yo soy bióloga marina y apneísta. Desde que era niña amaba el agua, mi papá es profesor de natación y bueno, también conocí a un gran entrenador que me prometió que iba a ser la campeona de mi país, de México, y al poco tiempo lo logré. Esto me fue motivando como cuando era niña, de hacer cada vez más, de tener cada vez más logros y bueno, la capacidad que logré desarrollar como apneísta me ha servido finalmente para poder interactuar de una manera más cercana con la naturaleza. El poder sostener la respiración por más tiempo me permite estar abajo del agua, interactuar con los delfines, con los tiburones, y bueno, algunos animales como los lobos marinos, por ejemplo, se vuelven casi casi como amigos porque juegas con ellos como si fueran cachorros, es algo súper bonito y sí se lo agradezco a esta capacidad que he desarrollado de sostener la respiración por más tiempo bajo el agua. Bueno, la diferencia de bucear en un área natural protegida y una que no es protegida es abismal. He ido a muchos lugares del mundo a competir y a bucear y hay sitios en los que te impresionas de ver que son desiertos, no hay nada, el mar está muerto, o sea, ves azul, podrá ser bonito el color del mar, la playa, pero te metes ahí y es tan deprimente. Y puedo decir que Galápagos es el área natural protegida que he visto en mi vida que está mejor conservada, o sea, la cantidad de animales que hay es maravilloso y pues eso es muy emocionante para quien viene y lo vive, es increíble.